En un caballo a la San Macito encaminador, mañana voy a buscar a la dueña de mi amor. Yo sé bien que a su familia no le gusta la cuestión, y yo sin recolimiento le doy toda la razón. Nos queremos limpiamente, nos amamos con pasión, en un caso como ésta con mi mar y mal es el corazón. Nada ni nadie puede impedir que triunfemos, el padre externo llama Dios o aprobación. Es la mujer de mi vida, la que cura de heridas y mucha de inspiración, a ella por ser como es, que construye esta canción. Será como Dios lo quiso, en el azul paraíso, con su amor y con mi amor, donde seremos felices, si se pueda, en mi vida o por tu. Yo soy el serenante, regreso de vez en cuando, a molestar a la chica, de la barriada con mi caldo trasnollado. Yo soy el serenante, regreso de vez en cuando, a molestar a la chica, de la barriada con mi caldo trasnollado. Yo soy el serenante, regreso de vez en cuando, a molestar a la chica, de la barriada con mi caldo trasnollado. Mi caldo es una expresión del porcón en el solano, diremosle al lado bueno, no le miremos el malo, que además quise de nada. Es lo poco que ha quedado de una linda tradición, que se confió con los años.